8.14 de la mañana, el grupo de protección ambiental y ecológica de la policía de Cali rescató una boa constrictor que se encontraba dentro de una vivienda en la comuna 17 sur de Cali. El reptil fue entregado al DACMA para su valoración y posible reubicación. Las autoridades reiteraron el llamado para que los ciudadanos eviten hacerle daño a este tipo de animales y busquen de inmediato a la autoridad competente para darle el manejo adecuado y también, por supuesto, evitar lesiones a los ciudadanos. Una boa constrictor rescatada entonces en las últimas horas en una vivienda en el sur de Cali.